Rula busca su lugar, mar pavón, a todas las niñas sometidas que ocupan lugares impuestos y viven destinos ajenos. Rula está creciendo y busca su lugar. Tu lugar está aquí, en el dormitorio. ¿Para descansar? No, para hacer la cama. Rula hace casa a su madre, la cama queda primorosa. Rula, contenta, pero... Rula busca su sitio. Tu sitio está aquí, en la cocina. ¿Para comer? No, para preparar el almuerzo. Rula hace caso a su abuela, la comida queda de rechupete. Rula, satisfecha, pero... Rula busca su puesto. Tu puesto está aquí, junto a tus hermanos. ¿Para jugar? No, para cuidarlos. Rula hace caso a su padre, los niños quedan encantados. Rula, feliz, pero... Rula busca su espacio. Tu espacio está aquí, en la calle. ¿Para pasear? No, para hacer la compra de la semana. Rula hace caso a su madrina. La despensa queda llena. Rula, conforme, pero... Rula busca su camino. Tu camino conduce aquí, en la escuela. ¿Para estudiar? No, para limpiar las aulas. Rula hace caso a su abuelo, la escuela queda como los chorros de oro. Rula, agotada. Por eso, al acabar, toma un libro de esa estantería y se sienta en un pupitre a ojearlo. Rula, ya casi una mujer, aún busca su lugar. Tu lugar está aquí, junto a tu primo Farid. ¿Por qué? Porque vas a ser su esposa, la madre de sus hijos. Pero... ¡Nada de peros! Muéstrate agradecida. Ya no tendrás que limpiar la escuela. Rula, esta vez, no hace caso a su madre, ni a su padre, ni a su abuela, ni a su abuelo, ni a su madrina, menos, aún, a Farid. Y hizo que éste promete tratarla como una reina. Rula busca su sitio. Tu sitio está aquí, en la escuela, para seguir limpiándola. Sí, pero también para dotarte de alas con las que volarás lejos. Rula hace caso a su voz interior. La escuela sigue quedando impecable. Rula, agotada, pero su espíritu, gracias a los cientos de libros que han ido pasando por sus manos, han quedado en libertad. Mi lugar está donde están mis pasos, donde me lleven. Decide por fin. Rula afronta el nuevo día, con la cabeza llena de pájaros que no conocen barrotes. Fin. Aunque pensándolo bien, este es el verdadero principio. Fin de la lectura. Leyó con cariño para ustedes, María Elena Sánchez Barrón, pedagoga, 42 años, y soy maestra.